Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Estamos muy felices de recibir a nuestro gobernador y de tener casi listas las viviendas para cuatro nuevas familias y con esta ambulancia maravillosa que nos han traído que era una sorpresa. Así que estamos muy contentos, un día histórico para el pueblo. Bueno, esto va a permitir que la localidad siga creciendo, el pueblo. Por supuesto, ya que somos una localidad turística, así que muy felices de todo esto y de poder seguir avanzando. El lunes, si Dios quiere, vamos a empezar con la refacción de la comisaría, con la construcción del gabinete para el futuro cajero automático. Así que estamos muy contentos de que pongan la mirada también para los pueblos del interior. Estas cuatro viviendas están completamente construidas con material de mano de obra local. Son familias de aquí, de la localidad de Valde, las que han construido. Por supuesto que con la supervisión del ingeniero Barloa, de la gente que ha venido de grandes obras de arquitectura, que han estado siempre atentos. Así que estamos muy contentos, chicos. Muy contentos por este momento que ha venido el gobernador a inspeccionar las obras. Me gustó mucho porque se fue contento. Me gustó los trabajos. Y quedó para hacer otras cinco viviendas más. Todos estos trabajos que hemos hecho nosotros acá son con gente del pueblo. Del pueblo. No hemos traído nadie de afuera. Son nueve viviendas que se hizo con fondos de la municipalidad. Son para la mamá soltera. Porque es chico el ambiente. Tiene una cocina comedor, un dormitorio y un baño. Pero a la vez se le ha dejado para hacer otro dormitor al lado. Que para la navidad esté en su casita nueva. Fui a quererme sacar la foto con él antes de que se fuera. Y los vio porque estaban exhibiéndose los perros también. Y los vio y me dijo, le dije que eran míos. Bueno, le dice, cuando tengan una cría me tenés que adornar a mí. Ya tengo, le digo. Y dice, bueno, dame. Y yo pensé que me lo decía en chiste. Sí, sí, tengo, le digo. Se lo doy. Bueno, dice, vine y se lo llevé. Un orgullo, pensé que me lo decía en chiste y no. Se lo llevo. Y ya le puso el nombre y todo. ¿Qué nombre le puso? La lucerita le puso. Las cuatro viviendas están en la etapa final de obra. Y tienen un presupuesto de más de 23 millones de pesos. Las unidades habitacionales poseen una superficie cubierta de 64 metros cuadrados, distribuida en una planta y con tres ambientes según el siguiente detalle. Cocina comedor, dos dormitorios, baño, lavadero exterior y espacio para guardado de vehículo. Cuentan también con previsión para posibilidad de futuras ampliaciones. Además, el proyecto incluye la infraestructura de servicios básicos, con una inversión de más de 13 millones de pesos y un avance aproximado del 52%. Se construye un nuevo centro cívico para la localidad. Nuevas oficinas administrativas que permiten concentrar las actividades municipales y brindar un mejor servicio a la comunidad local. Contendrá oficinas como CIPE, rentas, DOCEP, servicios municipales y el despacho del Intendente. Nos ubicamos en Potrero de los Funes. Hoy, domingo, por la tarde, tras lo que fue un fin de semana cargado de precipitaciones en todo el territorio provincial. Estamos a la orilla de un río. Este es el panorama general de la zona serrana central de la provincia de San Luis. Llovió bastante por esta zona de la provincia. Podemos decir que 47 milímetros en lo que calculó la red de estaciones meteorológicas. 47 milímetros aquí en Potrero de los Funes, también en Trapiche. 30 milímetros en la Florida y 16 milímetros lo que se registró en San Luis Capital. Es una buena noticia tras la crisis hídrica que está enfrentando la provincia. Muchas localidades declararon crisis hídrica. Y bueno, hay que recordar a los vecinos de todas las localidades que hay que cuidar el agua, que no es un recurso que se debe derrochar. Hay que utilizarla para lo esencial, ¿no? Para evitar que, bueno, continuemos con esta crisis hídrica, hay que continuar ahorrando lo que es el agua. Bueno, son buenas noticias. Se ve cómo el río subió su caudal, así como aquí, también en otras localidades. Esperemos que continúen estas precipitaciones y pase esta sequía, esta sequía tremenda que ha atravesado la provincia en general. Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13.